¡Hola guapes! Aquí está vuestro mincabay de confianza para enseñaros un día más una ruta de farmeo rápido. Hoy serán las cristallas arenosas, material necesario para ascender al acero y adegia. Con esta ruta en menos de 10 minutos os vais a hacer con 74 cristalidas, y estas se encuentran en el desierto de Hadramabeth en el Sumeru, y no hace falta hacerse la misión de mundo de esta zona para acceder a todas ellas. Dicho esto, vamos a ver qué equipo vamos a llevar para que nos sea todo más rápido. En mi caso, primero utilizo a Kaella para aprovechar su pasiva de campo y gastar menos estamina al correr, y dos a Nemo de preferencia a Kazuhalinez para hacer más fácil la ruta gracias a su movilidad, y así aprovechar también la consonancia de doble a Nemo. Por último, si tenéis a Cisnar, incluidlo, ya que con su pasiva indicará en el minimapa la ubicación de las especialidades de Sumeru. Pero yo, como no lo tengo, pues pongo las señas y nos alegramos un poco a la vista, ¿no? Dicho esto, vamos con la ruta. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.